Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Estoy pa' chingarte, hacerte la idea Tu culo me marea Yo sé que te rea, ma' Toma tu cica, hasta la plata Gono, pase, gusto, bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Si la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Toma hace plata Yo el Stanley Ando picado lloro, picado lloro Ando picado lloro, picado lloro Yo soy el Bartó con un Flow 2050 Dímelo a ti, con el Stanley Y Cayú, Camelú Puh, puh, puh Hit Factory Subtitulado por Jnkoil